Se oye rugir la Cheyete y es que el plebe se alteró Trae su súper bien bajada y porta un buen billetón Carga la barba cerrada y porte muy malandrón Va respetando a la gente como le enseñó el viejón Le gusta la música en vivo, el tolo, loche y acordeón Rodeado de buenos amigos está el capitán lobón Carga la camisa puesta sobrevada de jalón De México a la tía Juana se navega el Cheyeno Cuántas veces ya he cruzado pa'l gabacho Bien cargado caminos y brechas recorriendo Con el motor alterado Se oye rugir la Cheyene por el pueblo en la Obregón Y es que anda festejando el muchacho que se cuajó Cada semana los tucanes de Tijuana Si me va bien es que los santos me acompañan Y ahí le va mi compa Mario Correa ¡Lumbre, lumbre! Compa Mauricio Osuna ¡Puro pa' delante, viejo! Aventando buenas libras pa' la UC en Nueva York Coronando las entregas el billete ya se vio El negocio y la Cheyene forman un buen equipón Y a los que quieran saberlo Vénganse pa'l calor ¿Cuántas veces me he cruzado pa'l gabacho? Bien cargado caminos y brechas recorriendo Con el motor alterado Se oye rugir la Cheyene por el pueblo en la Obregón Y es que anda festejando el muchacho que se cuajó Cada semana los tucanes de Tijuana Si me va bien es que los santos me acompañan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!